Yeah, Holandia, Radical People la, 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 La. Estamos bien seguidos. Sabemos de quien servimos. Aunque venga el enemigo, distraernos igual seguimos. Nos paramos, sabemos lo que hay en nuestras manos. No nos respondemos al contrario, a lo que somos. Estamos siempre tenemos errores, y no somos los mejores. No tiramos nuestras faltas, tampoco nuestros amores. Somos reales, sabemos lo que sí vale. Hoy estamos en el barrio, mañana nos divancian. No hay cual. No nos mareamos. Sabe usted que somos lo que avanzamos, Y vivimos por la fe Y es que nuestro llamado es tan fuerte Que ya estamos acostumbrados a caminar entre la muerte Somos la estampida que remete noche y día Somos pueblo radical, el pentiniega siempre brilla Nuestra táctica es vacía Nos entregamos con ese amor, gozo y alegría Somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad Nadie nos para Esta es la estampida Somos los que vamos allá Nadie nos para Esta es la estampida Entramos como asaltante en la escena Se rompen las cadenas Llegamos más violentos que lobo en la luna llena Somos la gente del barrio que está arrasando La fuerza de choque que donde va va destrabando Vamos por todo barrio y población Vamos por cacer y un rompido en la prisión Llevando un mensaje para el corazón No pierdas la esperanza, pon en Cristo tu visión Así que avanza, no te quedes nunca atrás Sigue peleando en esta vida, tú tienes que ganar Así que vamos, tú tienes una oportunidad Cuando mi padre está contigo nadie te puede parar Y a pesar de que tiran siempre con la mentira Se acabó el cuarto clavo, seguimos mirando arriba Tenemos la visión clara en esta vida Seguir sembrando la palabra que te da salida Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad La luz no para, esta es la estampida La luz no para, esta es la estampida Yo no siento mamá goa No no para ni una goa Yo no hablo claro, no te hablo en coa Baja de la canoa Súbate para el crucero que después sale en Amboa No te vayas a equivocar Llegamos acompañados, tumbados, palmaos Somos gente radical Es la única manera de palantear Así que tú lo como toda por la canción Pero el tiempo social Cuando tienes que saber que tienes que unirte Es la única manera de que tú Te muestres realmente el sentido de tu vida Ahora tienes que saber realmente Te dice el coro Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad La luz no para, esta es la estampida Pero somos los que vamos allá Pero andamos con el de verdad La luz no para, esta es la estampida La estampida ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lle, le, 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 le Aquí el radical B-hop Los que alcanzan Volanda SERIO EL ANÓNIMO EL MÁN LOCO ESTO ¡Suscríbete!